hola muy buenos días buenas noches dependiendo la hora que vean este vídeo ahora voy a explicarles brevemente la última actualización de las restricciones que se han tomado y se han impuesto o se han puesto mejor dicho esta semana la primera semana de noviembre porque los casos del virus van en aumento en la comunidad autónoma de aragón en este momento que estoy grabando el vídeo son las 9 y 20 de la noche y las actualizaciones son las siguientes el día lunes la consejera de salud y las altas autoridades de la comarca y la provincia de todo aragón han dicho en rueda de marchas que van a endurecer las medidas por el alto alza de casos que están sucediendo en la comunidad autónoma de aragón las medidas son las siguientes entrarán en vigor justo este día hoy es día viernes 6 de noviembre cuando estoy grabando este vídeo las medidas como las han visto en redes sociales en noticias pero se las voy a actualizar rápidamente se mantiene el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día todos los comercios no esenciales esto es una medida muy dura los comercios no esenciales van y tienen que cerrar a las 8 de la noche 8 de la tarde porque digo que es una medida dura porque se suspende en este caso hasta las 8 de la noche o de la tarde toda actividad de bares y de comercio que no sean esenciales en este caso bares pequeños comercios no pueden estar abiertos de 8 en adelante y por ejemplo los bares había una restricción la semana pasada que tenían que cerrar a las 10 de la noche pues ahora cierran a las 8 pero si el bar dispone de servicio a domicilio o el take away en inglés o pagar y llevártelo a tu casa si estaría disponible luego otra medida es que los comercios hay unos comercios que cerraban a las 8 media a las 9 entonces esos tienen que estar cerrados y también esto influye tanto a los comercios pequeños a los pequeños comercios desde una ferretería desde una venta de embutidos hasta las grandes superficies que por ejemplo ventas de ropa venta de calzado no tienen que estar abiertos por las medidas muy en mi opinión severas para este sector y que pueden y van a afectar a muchas personas que dependen de estos empleos porque en mi opinión se van a reducir las jornadas y bueno las personas tendrán que trabajar menos porque van a obligatoriamente cerrar aquí pueden ver unas imágenes que las he tomado a las entre 8 y 8 y media porque he salido a caminar alrededor de alrededor para ver cómo estaba el ambiente y si muchos bares que por ejemplo el día de ayer estaban abiertos porque tenían terraza están cerrados he tomado una casa de apuestas y de juego porque dentro de la normativa indica que las casas de apuestas o de juegos tienen que cerrar también a las 8 de la noche porque no se consideran servicios esenciales luego las zapaterías hay una imagen de zapaterías está todo cerrado sólo lo que está abierto son las farmacias los centros de salud claro por cualquier emergencia y los supermercados el horario de los supermercados normalmente es hasta las 9 y media 9 y 15 dependiendo el establecimiento pero eso sí tiene que estar abierto porque son establecimientos de primera necesidad vamos hay que comprar la comida y otros utensilios que hay gente que trabajará tarde pues no estarán cerrados pero me llama mucho la atención de que los comercios no esenciales tienen que cerrar a las 8 de la tarde así que rápidamente esto es la actualización de lo que la consejera de ministerio de salud perdón la consejera de salud más que me enredó la consejera de salud y el personal indicado para tomar estas decisiones han hecho pues aquí está qué es lo que opinas tú si vives en saragossa en aragón en españa si eso está bien está mal y si me ves de otro país pues qué opinas de las medidas restrictivas por el alto índice y número de contagios que están sucediendo en aragón se ha tenido que tomar esta decisión así que déjamelo en los comentarios y indícame qué es lo que opinas así que así rápidamente y perdón por mi pelo porque he andado así y hace un poco de viento en saragossa y me despeinado un poco pero así es un nuevo look así que sin más con este pelaje me despido gracias por verme suscríbete a las redes sociales y ya nos veremos en una próxima entrega de más detalles y actualizaciones de lo que sucede en aragón gracias y buen día